Explícame como hacemos para sacarla sin la llave y sin poder romper el caño, a ver, explícame Jaudini tiene que ser Explícame No hay problema la producción Shashio Shashio está abrazado en el stripper Dedicate a encargar, de buscar, no puedo hablar Ah, no es problema la producción No puedo hacer que me diga oír ¿Qué hace Shashio? Perdame, ¿a quién le dijiste? Perdón, yo no me tendría por qué quedar, me quedo por su solidaridad a ella, ¿entendés? Porque somos artistas, somos profesionales Si hay una producción de cuarta, como un programa de cuarta, como es Viva la Fiesta Afanado de no andar a saber de qué país Yo no tengo la culpa, ¿entendés? No, 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 yo no tengo la culpa Yo voy a programas en serio, ¿entendés? Yo trabajo en Video Max 35 puntos de ranking, ¿entendés? A ver si me entendés Somos profesionales los que estamos acá No estamos boludeando, ¿eh? Estamos trabajando Daniela Cardón es una profesional La queremos en los medios porque es una profesional ¿Eh? Vos te pensás que Daniela Cardón no sabe las limitaciones que tiene No sabe que está afanando acá ¿No te das cuenta que sabe que no es Susana Jiménez? Pero le pone empeño y por eso la queremos Por eso la queremos ¿Vos te pensás que Ana Más Ferreira Ana Más Ferreira, ¿por qué la queremos? Hace 40 años que está en el país No aprendió a hablar una sola palabra en español Pero igual la queremos ¿Entendés? La queremos Somos todos profesionales los que trabajamos acá Lorena Paola Lorena Paola ¿Entendés? Si yo te digo Lorena Paola ¿Qué se te viene a la cabeza? Festilindo Festilindo Después de Festilindo lo invocó una Pero igual la queremos ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué se te viene a la cabeza?